Hey, ¿cómo están? Yo soy Okauri y estamos aquí en Alisa. Es un juego que salió hace poco, pero sus gráficos están ambientados en la época retro. ¿Listo? Así que darle, vamos a darle inicio. ¿Empezamos con el juego automático? Si respondes sí, recibirás menos dinero de ciertos enemigos, pero comenzará el juego con la modificación de apuntamiento automático. No, eso no lo voy a decir. Eso no importa. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Necesito salir de aquí. ¿Listo? Entonces ya comenzamos. Ok. Ah, listo. Como ven, directamente las mecánicas y el estilo es bastante de la época estilo recién Evil 1, en donde prácticamente casi no podíamos girar la cámara. Entonces, esto sería nuestro equipamiento, nuestros ítems. Este sería el mapa. No tenemos nada. Y esto sería nuestras habilidades. Por el momento, estemos todo bien, todo perfecto. Y pues vamos a salir. Ok. Entonces, ya que estamos acá, vamos a mirar a ver. Ok. Ah, perfecto, perfecto. Entonces abrimos acá el cajón. El cajoncito. Entonces agarramos las pistolas, una llave. Y una nota. Dice. Solo hice lo que me dijeron, pero el arma es un pequeño regalo de mi parte. Bienvenido a tu nuevo hogar. Ok. Este es una demo. Este es una demo, directamente. Si veo que este video les va bien, les traigo el video completo. Presión Start, Menú. Ah, ok. Listo. Entonces tenemos que darle al menú. Tenemos que darle a IT. Utilizarlo. Ok. Listo. Perfecto. Todo es como muy mecánico, como que tenemos que ir por partes. Y no, no se abre automáticamente. Entonces, ya salimos de aquí. Ok. Ok. Disculpenme. Ay. Ok. Ah, gonorrea. Listo. ¿Matamos al bicho este? Creo que alguien tocó la puerta. Pero, ¿podemos mirar a ver por encima? ¿A ver qué es lo que tiene? Pues no. Vamos a mirar a ver el cadáver. Este es uno de esos monstruos. Que parece muerto. Sí, claro. Sí, no se está moviendo, mano. Será por algo. Listo. Vamos a salir directamente. Antes que... Antes que nada. Voy a recargar porque me quitaron bastante. Bastante vida, mano. Voy a ir explorando por esta área. Daré saber qué encontramos. Ok. La tapa de la cerradura tiene forma de mano izquierda. Vamos a seguir yendo. Primero exploremos por la parte de arriba. Listo. Exploremos un poco los lugares. Oh, hola. No, no te disparas. Puedo ayudarte. ¿Quién eres? ¿Qué es este lugar? Mi nombre es... ¿Esto es un hogar? ¿El hogar? No, no. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Y por qué estoy muy distraído? Sí. Bueno... No te preocupes con eso. Pero... Si me puedes traerme algunos ruedas... Como este... ¿Esto es lo que está pasando aquí? ¿Y por qué? Y podría ser capaz de interrumpirlo... Con un extra fuego. Hey, hey. No me llores, papá. No me llores de nada. Bien. Ok. Entonces... Lo que dice directamente que... Eh... No. No sé. Ok. Aquí encontramos un... Un ítem. ¿Qué es eso? Vamos a ir a Puño Limpio. Creo que... Para hacer... Para hacer un juego así bastante retro. Está chévere. O sea... Se nota. Se nota que es... Que es un ambiente así un retro. Miramos acá en el suelo a ver qué encontramos. Ah, ok. Es una caja de balas. Esas son. Que se llaman Luis... Balas de Luis. Algo así. Ok. Ahí está exhibido un esqueleto. Listo. Pero hay una nota. Listo. Entonces dentro de la cabina... Hay una nota. La cual dice... Lo siguiente. Tomó el pulso. Por un momento... Lo traeré de vuelta. Cuando termine con un pequeño experimento. Oh, eso es chaval. No, no. Ella se va a cuidar de sus posiciones. Ahora... Seguirá. Ah, creo que acá podemos guardar cosas. ¿Pero por el momento no hay nada interesante la cual guardar? Vamos así y no tenemos... Ya no tendríamos vestido. No sé qué... Tan... Tan censurable sea eso. Pero... Acá detrás... No tenemos vestido. Así que me lo voy a poner. Listo. Ok, creo que... Ya, listo. Lo que... Supongo... Creo que tocaba hacer... Directamente era... Entregarle como las piezas a Stephen. O encontrar piezas. Buenas. Ah, listo. Sí. Este es nuestro... Directamente nuestro... Eh... Nuestro comerciante. La persona que nos va a... Nos va a ayudar en esta vaina. No hay enough tos, Mio. Ok. Perfecto. Ítems. Eso es. Una caja de armas. Otra arma. Pero estas son... Eh... Páginas de médico. Listo, listo. Con esto me voy a curar. Perfecto. Creo que lo interesante de aquí es que tengo que curarme acá. Ok, perfecto. Entonces, ahora... Ya... Ya intuyo que ya estamos bien. Ah, sí, socia. Muy paradita. Espera, espera. Bebe, bono, rea. No, juguémonos. Espéreme. Ahora sí, soy re lento, bono. No, no. No, no, no. Ah. No, espéreme. Uf. Ahí la mano. Creo que... Creo que la ayuda... De auto... De autoapuntado me ha ayudado bastante. No, me morí. Ah. A ver, listo. Juego terminado. Vamos a continuar. Y sí, continuamos. Bien. Bien. No, ya... bueno reacadito me muero está complicado apuntar está bastante bastante complicado pienso que tengo el autoayuda apuntado mano porque si no hay la hijo muerto pero creo que creo que voy a comprar acá una curita es que mi perro listo estos cinco y unos para acá hay un ruido inquietante y se lo siguen la forma de esta cerradura para la forma de esta cerradura parece un ojo significa que entonces tendremos que ir coleccionando diferentes llaves listo entonces vamos a seguir explorando yo pensaba que ya sería huy hola espero esto ah bueno rea espereme espereme ah pero auxilio me les voy me les voy socio no 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 literal esto hay un toque a un toque a un toque a un toque ay dios santo no 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 Listo, listo, ya abretas y unos Y bajen No me subo, parce, hijo de madre la que me pegaron ¿Puedo pegar desde acá? Pero no Vamos, parce Ah, salto, caos 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 vamos a mover la pieza ahora tiene a este es de la llave del puño creo que vamos a ir de una vez para arriba abierta y es un bloque de juguete aquí hay un baño y ya es todo lo que hay acá en este baño no hay nada más ahorita vamos a ir a esta puerta que no la hemos visitado ok perfecto hay una ascensor voy a mirar a ver si puedo golpear esto no sale nada no pasa nada este artilugio no parece funcionar el asentador está dañado no hay cosas que bien despacio eso perfecto nice aquí encontramos otro segundo un segundo piso a ver voy a explorar acá en la partecita de abajo aún me tengo que acostumbrar a los controles un segundo piso no 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 Esto Lo hicimos primero Este primer pasillo, mano ¿Por qué? Ok Con este se abre El de los ojos Perfecto ¿Vemos? Oh oh Alguien sube Alguien sube, mano Quiere persigirnos ¿Otro? Otro bloque de letras, mano Y una nota que dice Lo siguiente Encerramos a Aeson Fue demasiado lejos Demasiado pacientes Murieron a causa De sus experimentos Sin sentido Lo peor de todo Es que lo llamó Divertido Ahora podrá morir allí Solo En su casa De diversión Y hemos encontrado Otro 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 Subito De eso Listo No hay nada más acá No Uff A ver si me alcanzo a ver Si me alcanzo a ver Y me dio un puño, mano Un extraño panel de cristal Un español Dentro hay un trozo de papel que dice ¿Por qué convertiste la tierra en agua Y nos encerraste en la oscuridad? Ya no importa Ahora Somos vidrios Y las aguas son nuestro hogar Por favor Que alguien nos lleve A los anchos océanos del pacífico Podamos nadar libres Para siempre Ah no Para que podamos Para que podamos Nadar Libres para siempre ¿Ya? Eso es todo lo que dice Ahí Está bloqueado Del otro lado Perfecto Entonces ya hemos mirado acá Vamos a subir Creo que ya está Creo que ya está Está bien Que vamos a Para el otro lado Donde el carnicero A ver si le podemos dar Su buena Llenarle ese cuerpo De balas Sapo Perro ¿Qué parece? Parece, parece Mano Uy, parce Me peorre duro ¿Lo tengo ¿Lo tengo para curarme? No, lo tengo para curarme No, baila No, baila Me morí Al final de morir Varias veces Simplemente me cansé Así que Lo que hice fue Hacer un speedrun Resulta Acontece que estos dados Tienen unas letras Las cuales tenemos que insertar En una cerradura ¿Listo? La última El último Dado Se podría decir Se encontró En donde Estaba el gordito Ese gordito inmortal Que a pesar de todos Los tiros que le di Los machetazos Que le proporcioné No moría Así que Aquí está la parte final Espero que les disfruten Bueno Llegamos aquí directamente A abrirla ¿Eh? Si tenemos en cuenta Vamos Resulta Acontece que teníamos que buscar Los tres dados Y ponerlos En un orden En específico Ahí voy con Mi poderosísimo machete ¿Listo? Resulta Acontece que en una de las notas El doctor decía Que Era divertido Así que tenemos que formar La palabra Divertido ¿Listo? Y pues Vamos a mirar A ver Lo que para Cuando abremos Aparentemente Ya la cadena Se abrió ¿Listo? Entonces ¿Qué sigue? A ver A ver A ver Ok Ya se abrieron Las cadenas Listo Listo Y Continuará Bueno Esto es Alice Eh Creo que Va a saltar La cenamática Así que Vamos a verla Bueno Y ahora sí Se terminó ¿Listo? ¿Para qué? Fue un juego Bastante Entretenido ¿Vale? Sí recuerda Un poco Las mecánicas Clásicas Así que Si Si veo Que le dan Bastante apoyo Traeré El gameplay Completo ¿Listo? Así que Si les gustó Denle like Comparten Suscríbanse Cobre y se despide Bye bye Que belleza Esta hojita Es única Es como que Se hizo Traspare ¿Listo? 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 ¿Listo?